El periodismo deportivo El periodismo deportivo Ya llevo 54 años Medio siglo y un poquito más De hacer actividad Cubriendo toda la especialidad Algunas un poco más que otras Porque en el 2003 Presenté mi libro sobre historia del boxeo El primer libro, el único libro Que se hizo sobre Esa especialidad deportiva Pero fundamentalmente También no dejé De descuidar otros aspectos Yo trabajé 20 años, dos décadas En el ámbito de la prensa oficial De Catamarca Acá del gobierno de la provincia Y cuando era dirección Después se transformó en subsecretaría Y ahora creo que secretaría no tengo idea Pero ahí conocí mucha gente Capaz, buenos amigos Que como Carlos Bravo Que ya no está entre nosotros Exista Víctor Ucuriarte Pacuriarte Que es un pipazo Ellos dos fueron los que a mí me propusieron Mientras Estaba desarrollando actividades En casa de gobierno De que me incorporara Al plantel De lo que entonces llamábamos En el canal 11 De la provincia Oye, 8 Antes era 11 Y se llamaba Catamarca Televisor a color Entonces Me pasaron ahí Marcá la tarjeta acá Y después te cumplí A vos te gusta el deporte Y a nosotros nos gusta Que hicieras un programa Y ahí a partir de ese momento Hice un programa que se llamaba A todo deporte Que estaba con el changuito delgado Un pibe realmente Omarcito delgado Un pibe excelente Igual que el papá Que toda la familia delgado Muy buena gente Papá creo que estaba En Radio Nacional Claro Fue un histórico Es más Después Por un muerte Le presentaron un libro Que él había comenzado a escribir Lo hizo la esposa Y los hijos Yo estuve en la presentación Fui con Con mi mujer Y estuvo Estuvo muy lindo Porque De alguna manera El libro Yo lo tengo por ahí Metido en mi pequeña Bibliótica Personal Habla De la época En que yo era pibe Y estaba la vieja LWC Radio Catamarca Que creo que Fue la base De lo que es hoy Radio Nacional Pero con otro nivel Profesional Si me pongo a darte Nombres De enorme De enorme Calibre A ver Pero te detengo acá Leo Porque quiero Volver a esos comienzos A esos comienzos O sea que tu primer Instancia Como periodista deportivo Tiene que ver Con el canal Eh Ya venías haciendo Ya venía haciendo Lo mismo arranca Exactamente En el año 1964 Yo soy clase 44 Y estaba haciendo Por supuesto El ex servicio Militar Obligatorio Nunca me olvido Porque esa es la fecha De inicio Donde a mi me confirman Me ponen bajo libro Y demás cosas Y este Por eso tengo Hoy En el 2018 54 años De Yo comencé En el diario Siendo Corrector de prueba Antes del 64 62 Después Junto con Miguel Ángel Gutiérrez Y con Aldo Pérez Que eran muy buenos Compañeros Y después Me tomaron una prueba Y me dijeron Nicolás Tu hermano Por mi hermano Que ya falleció Que en paz descanse Nicolás Ángel Romero Y unos maestros Que tuvimos todos Ahí En el diario La Unión Me dijeron Te animas a hacer deporte ¿No? Porque a vos te gusta Me dijeron Nicolás Que aquí vivís muy bien Y me mandaron Una vez Hacieron Una Una cobertura La cobertura era Liga Capitana Verso Liga Chacarera ¿Te acuerdas de todo? Me acuerdo de todo Sí, sí, sí Me acuerdo porque Fue el comienzo Jefe de De redacción Entonces era Lito Gutiérrez Felipe Maximilio Gutiérrez Y Lito me dice Mirá Leo Juega la liga Pa Pum Pin Cubrilo Y hacerme unas Treinta líneas Entonces hacíamos En líneas No eran caracteres No existía la computadora Había Había que Pegarle Golpearla Como se llama Sin asco A la Olivetti Pero Al cabo de las Cuarenta líneas Le llevé yo A él Y le digo Mira, está Lito Esto es lo que Escribí Me dirás Vos Nos toteamos Ya Verán muy amigos Todos Este Y ¿Qué te parece? Y me dice No La mira La leí Y me dice Brillante Crónica Hermano No Vos a partir de A mañana Sos perista deportiva Y fui a hacer Al día siguiente Al día siguiente Me hicieron Estaba el padre Ramón Rosa Olmo Que historiador Que autor de la historia De Catamarca Él fue El tipo Que me dijo Me dijo Lito Que sos un monstruo De la redacción deportiva Y bueno No está No es para tanto Padre Y de alguna manera Fue el comienzo Que yo siempre recuerdo Por eso recuerdo El partido De la liga Catapitalina En la Chacarera Como el Primer trampolín Hace una carrera Que duró Muchos años Leo Y en esto Que recordás Bueno Vos llegaste Tenías pasión Por el deporte Porque practicaste Varias disciplinas Exactamente Si Practiqué Los que más Y después escribí Un libro Sobre el boxeo Mientras iba Me disparaba Porque mi vieja No me quería Bajo niña A punto Que practicábamos Ese deporte Que se rompían La cara La nariz Que se yo Me dijo un día No quiero verte O quiero saber Y yo no Yo me disparaba Me iba Estaba obra sanitaria Un club que había En donde fue Antes En la calle San Martín Capresca Y ahí conocí Al tipo más grande Que yo conocí En el boxeo de Catamarca Oscar Cachín Díaz Que fue el primer campeón Argentino Profesional Que dio Catamarca Él es bueno Él es de Buenos Aires Como yo Somos hijos adoptivos Yo soy riojano Nacimiento Pero me vine A los 5 o 6 años Él ya vino Ya siendo Un muchacho grande Y formó la familia Acá Y bueno Murió Y dejó su vida acá Y dejó todo lo que sabía En el boxeo Es un tipazo Que me enseñó La técnica Yo salí a tomar Iba a tomar mate En la casa Con la señora Con toda la que Rodríguez Que hace poco Falleció Que la creadora En el museo del deporte Museo al cual La municipalidad La capital Nunca le dio pelota Ni le dará nunca Está ahí De granado tirado Y me dice Anda a casa Tomamos un poco de mate Y practicamos Y ahí va a la casa Y tenía un patiocito chico Con enredadera Nunca me olvido Y ahí nos poníamos guantes Los dos Y me enseñó Las técnicas del boxeo Por eso yo siempre digo A los chicos Jóvenes Que están haciendo La cobertura de boxeo No le dan demasiado El reglamento El reglamento es básico Lo conocen todo El tipo que está En la tribuna Como el que está En el ensay Pero La importancia En el periodista Conocen la técnica Los golpes La colocación Que se Todo Si hay traslaciones En el cine Etcétera Etcétera Eso lo aprendí Yo con Oscar Díaz Él me lo transmitió Para mí Y después Lo del otro Yo fui leyendo Y después tuve La oportunidad De tomar contacto Con grandes periodistas Que hacían boxeo Como Ricardo Aria Como Ulises Barrera Que es amigo de ellos Ya en Prácticamente En la parte final De la carrera De ellos Pero Como el viejo Julio Néstor Vila Digo yo Un tipo muy Muy conocido Que por ahí Nos peleamos Cuando Soto Peleó por un título Acá De la UBA De la Oceana Universal De boxeo Porque él estaba En el Consejo Mundial De boxeo Al margen de ser Este De alguna manera Periodista Cubría Muy buen periodista Muy conocedor Del boxeo Viene Y me dice No se puede hacer Esa pelea Ese título No existe En el mundo Del boxeo Digo bueno Pero es un intento De un tal Víctor Hugo Fernández Que era Un cordobés Igual que vos Que había Que había tomado Contacto Con la gente Del deporte De Rusia Y quería traer Todos los rusos Para meterlos En el boxeo Profesional Es más Acá Los trajo Arba Sacó De Rusia Soto le ganó El título De la UBA Que después Lo sacaron Presiones De los Reimos Principales Y la UBA Pasó al recuerdo De todas maneras Soto fue Primero campeón De la UBA Después tuve La oportunidad De irse A Estados Unidos En Las Vegas Y fue campeón Mundial De la Asociación Mundial de Boxeo ¿Qué te dejó? ¿Qué te regaló? Porque lo seguís Ejerciendo Pero el periodismo Deportivo ¿Te acordás De momentos Como íconos En esta carrera En esta profesión Tuya? Sí, creo Que lo más importante Es que yo siempre Los recuerdo En charlas Con colegas Como vos Colegas, amigos Indudablemente Hay un episodio O hay una cobertura Que nunca me la olvido Porque yo conocía Japón, Tokio A través de la De filmaciones O a través de fotografía La audiovisión Y en 1994 Primero de agosto Acá fresco Invierno Ya un tórcido Verano Y logré De alguna manera Reunir Está mal Además estaba La convertibilidad Me ayudó La convertibilidad Del compañero Inolvidable Entre comillitas Domingo Felipe Caballo Y estaba Y estaba El uno Por uno Entonces Me habla Maldonado De Buenos Aires Y me dice Mira Hay un amigo Nuestro Bueno Era el doctor Treza Que es político Fue secretario General De la De la Gobernación Y de De alguna manera Él Te va Me va Como se llama Nos va a regalar Los pasajes De Buenos Aires Hasta Tokio Tokio De Buenos Aires Pero Tenemos que reunir 4.500 dólares A efecto De que con eso Cubramos Todos los gastos Que tenemos Etcétera Etcétera Yo me puse Acá me ayudó Mucho un tipo Que es amigo mío Que fue el primer Presidente del Círculo Especialista Deportivo De Catamarca Carlos H. Barrio Nuevo Carlos H. Humberto Barrio Nuevo Él me ayudó Puesto en el operativo Pero reuní La plata Cambié Fui a la casa De cambio En Buenos Aires Cambiamos Pesos por dólares Hoy día Uno a uno Uno a uno Y de esa manera Gracias a Dios Pude irme a Japón Y ahí La experiencia de Japón Se transforma En una de las cosas Fuertes Digamos De tu carrera No, no Jamás pensé Irme a Asia Y estar ahí Compartir La vida Con que Diferente A culturas Diferentes Costumbre Diferente Y realmente Algo impactante Para mí De alguna manera Lamentablemente Soto Hubo Rafael Soto Perdió esa pelea Con Yuri Arroachacopi Que era un ruso Nacionalizado Japonés Perdió por Noca En el octavo round Pero fue una experiencia Inolvidable Y de las otras Hablando de lo deportivo ¿No? Y alguna experiencia Bueno Porque ahí Estaba la experiencia Profesional tuya Positiva Lamentablemente La deportiva De Soto No tanto Pero Y alguna otra experiencia Que te haya bajoneado Alguna frustración Fuerte Fuerte Y otra Mira yo diría Que fueron Casi todas Positivas Siempre El deporte Nuestro Estuvo Varios Peldaños Por encima De Buenos Aires O cosas O de los grandes Centros deportivos De la Argentina Eso está totalmente Claro ¿No? Pero yo tengo Una experiencia Que viví también Pero yo puedo decir Que aunque hayan Terminado medio lejos Los muchachos De atletismo Ramón Eduardo López El Pato López Y Hugo Figueroa Que eran los dos mejores figuras Fuimos a competir Yo la acompañé A ellos en la cobertura Que fue toda una aventura Y ya te digo ¿Por qué? Porque fue el año Diciembre del año 1979 Se corría entre Las 24 horas del 79 Y ya Comenzando el 80 Y los muchachos Anduvieron entre 1700 Atletas A uno de competición Conocido Y otros que van Por gusto De meterse nomás Y hacer la maratón Y correrla Es la famosa Corría de San Silvestre Ellos anduvieron 110 Y 112 Una cosita así Pero muy Pero muy buena actuación Es una situación Bastante positiva Y que ellos Recuerden siempre Además ¿Sabes qué? Un hecho Viajamos hasta San Pablo Brasil En una camioneta Y íbamos Siete tipos Uno encima Del otro Ahí llegaron Muy encariñados ¿O no? Totalmente Que al margen Del cariño De amigos Bueno Este Llegamos Pero molidos 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 Pero fue una experiencia Inolvidable Hoy te bajan Hoy te bajan Hoy te bajan en la caminera En el portezuelo Te bajan No, seguro Sí, no seguro Pero éramos jóvenes ¿Cuántas cosas cambiaron, Leo? Me tomo de referencia De esto De esos viajes Que uno hacía Yo me acuerdo Yo viajaba con mi hijo Y dormían en la luneta Del auto Por ejemplo Unas bestialidades Que uno hacía En lo tecnológico ¿Han cambiado cosas Del periodismo O solamente ha cambiado La tecnología Del periodismo ¿Lo has repensado A eso? Sí Lo he repensado Y lo he analizado Y he sacado Mis conclusiones Creo que el periodismo No es uno solo El de la vieja historia Cuando yo era pibe Y que después Se continuó Con la generación mía Y aún continúa Con los chicos Lo que cambia Es la tecnología No cabe La menor duda Yo soy Aluno De la tecnología Del plomo Cuando no existía La computadora El corte y pegue real Que agarraba El papel Que imprimía Que sacaba De la máquina De escribir Cortabas y pegabas Exactamente Entonces escribíamos En la oliveti Sacábamos Tantas líneas Hacíamos el título Después había Que sacar una prueba La prueba Ha ido Para el corretor De prueba Después venía Arramaban En un cuadrado Que era El rectángulo Que era de la De la página De cada página La unión Tenía entonces Nada más que Ocho páginas La última De la ocho Era mi responsabilidad Porque era el deporte Mía y de los muchachos Que estaban En la sección deportes Y después El cambio De la computadora Vino En forma casi Mediabrupta Algunos Nos añornamos Como yo Que me ves Que estoy Al frente De la De la Nebut Y esto me sirve Para conectarme Con el mundo Con el país Con los amigos Con los no amigos Pero fundamentalmente Con los colegas Del deporte Y entonces Esto a mí Me da Después de haber tenido Problemas graves De mi salud Como te comenté Fuera de cámara La amputación De una de mis piernas Por diabetes Luego la pérdida De mi mujer Con la cual conviví 40 años de vida 4 décadas Son golpes Durísimos Pero esto me ayuda De alguna manera A conectarme Con todo el mundo Desde los amigos De quienes me quieren O no lleguen A quererme Pero para mí Es fundamental La tecnología Ha avanzado muy mucho Pero seguimos Referenciándonos Me parece Porque yo coincido Con vos En valorar las fuentes En buscar Certificar la información Esas cosas Como que están ahí Inmutables No, no se cambia nada En absoluto Siempre Vos tenés Fuente Fidedigna Tenés Tal o cual Personas Tenés 5 o 10 tipos Que vos sabés Que posta a posta Te van a tirar Las justas Para la publicación De la noticia Eso pasó siempre Y pasará Por los siglos Siglos Amén La cuestión es De que antes Agarramos el teléfono O nos mandábamos Papelitos Y yo mandaba un papelito Y me decía ¿Cómo salió Los partidos de la liga? Y tanto Hoy no Hoy agarrá un celular Le manda Lo que vos querás Un comentario Hace por través De un celular La tecnología Avanzó mucho Pero la mecánica Nunca Nunca va a cambiar Y cambió la bohemia Porque vos nombraste Recién con la gente Que laburabas Tus comienzos Y a mí me suena Porque alcancé A conocer a muchos De ellos Nos alcanzamos A cruzar En algún momento De la vida Tigo Había como una bohemia Que no sé Si hoy Las redacciones De los medios La tienen No podría opinarte Lo que sí puedo decirte Con total y absoluta Convicción Es que en el año 2001 El diario La Unión Tomado entre comillitas Por políticos Y empresarios Malparidos Me dijeron Bueno Usted Leo Junto Con 15 Más Se van Porque Esta situación Insoportable Económicamente Financieramente Y qué sé yo Y yo quedé afuera Hasta ese momento Había cambiado Bastante No era No era La Unión Que conociste vos No Ni siquiera Cuando llegaste vos Este Nada que ver Una cosa Con la otra Yo tengo Grandes recuerdos De lo que yo llamo La época de oro Del diario La Unión En donde yo Me sentí metido Y yo era de deporte Pero cuando hubo Acontecimientos Como el Catamarcazo Cuando murió La chica Pacheco Cuando vino Gendarmería Y acá El padre Ramón Rosolma Salía al frente De todos nosotros Para poner la cara Yo como Deportivo Y además Como trabajadores De imprenta Salíamos todos A espaldar Al padre Olmo Que tenía Dos Bien grandes No como La de bowling Pero Realmente fue Una época inolvidable Y de aquel momento En ese primer escrito En la cobertura De la liga chacarera Versus la capitalina ¿Te has arrepentido De haber ejercido De haber tomado Esta pasión? En absoluto No No podría estar Arrepentido Porque esto Es la pasión De mi vida Además Soy un afortunado Precisamente En el andar De todos los días Porque Porque me gané La vida Pude ayudar A mis hijos Y a mis nietos Más grandes Gracias a Hacer lo que a mí Me gusta Que es el periodismo No todos Tienen El placer De Tener acceso A una platita Todos los meses Haciendo lo que A uno le gusta No siempre es así ¿Y cómo te ¿Cómo te vas reinventando? Porque es cierto Estás acá Yo llegué Estaba a la compu Está tu netbook Encendida Estás en contacto Nos comunicamos por whatsapp Te has ido reinventando Permanentemente Y ahora ¿Cómo? Y has tenido golpes Durísimos Como para no reinventarte Si no No sé Desaparecer Si se quiere ¿Y ahora ¿Qué te moviliza? Me moviliza Fundamentalmente La gente A mí Yo soy muy familiero No pueden nada decir Todos mis colegas Amigos míos Del deporte Yo soy muy Familiero Yo salgo poco No me gusta mucho El tema Del roset Constante Me gusta la actividad Deportiva En lo que hace A mi trabajo De la cobertura Para mí Es fundamental eso Para mí Me da vida Hoy me moviliza Mis hijos Mis cuatro hijos Mis cinco nietos Y mis dos binietos Porque soy Bisabuelo Orgullosamente Bisabuelo Yo ¿Qué más puedo pedir A la vida Después de todo esto? Sí, me han pasado Cosas duras Como las que puntualicé Como las que puntualizaste vos Pero Soy feliz a mi manera Metiéndole para adelante He recibido siempre El ojo de gente amiga Porque me vieron Erguido de pie Jugando el básquet Jugando el fútbol O practicando boxeo Y hoy Bueno Ando con un andador Pero bueno Siempre Acá vino Y estuvo en lugar Tonta Sentado Un médico Que yo quiero Muy mucho No voy a dar el nombre Pero él sabe A quién me refiero Y me dijo Leo Después de tu amputación Porque digo ¿Qué hago doctor? Pero yo quiero Movilizarme Sigue de ruedas Leo Y le digo No En serio doctor Sigue de ruedas Leo No tiene otra alternativa No te olvides Que no tenés Una pierna Y le digo Yo tengo mi andador Esto que me lo compró Mi nena más chiquita En Córdoba Y todavía lo sigo usando Yo quiero Andar De pie Y morirme de pie Y me dice Te va a resultarme Jodido Leo Hoy Hace Tres años Y Chiro Así Tres años Me ve y me dice Tenés toda razón Del mundo Y aunque sea Con lo que llamabos Pati Para los referencias A mi prótesis básica Te la ingenias Para andar De pie Como a vos te gusta Y no utilizar La sida Yo no sé Y yo respeto todo Porque hay discapacidades Diferentes La mía Es una discapacidad física Inesperada Vino la diabetes Me dijo Pum Hay que cortar esto No servía La pierna derecha Y bueno Con la cual He pateado He jugado El básquet He boxeado Todo Pero bueno La vida es eso Ya está Leito Para ir terminando Que por suerte Han llegado amigos Eso también es bueno Es bueno decirlo Y son dos amigos Del alma Dos amigos Que están constantemente Dentro de las posibilidades Porque no tienen Sus propias familias También tienen hijos Nietos Luis Mario Aragón Coquín Aragón Un gran vaquebolista Y el flaco Pérez El flaco Pérez José Antonio Pérez Fue dirigente Fue presidente Pérez Árfil Y son los amigos Que uno cosechó En la vida Y en el deporte Por eso El deporte Siempre ocupa Un lugar Grande En la vida Leito Te iba a consultar Y como ves El periodismo Deportivo actual Vos Tanto te cruzas Con la changada Con los chicos nuevos Hay la misma pasión La misma energía Sentís que están Movilizados Si Yo confío mucho En los chicos Hay muchos chicos Acá en Catamarca Y hablo de mi provincia Que tienen muchas condiciones Yo siempre A mí Me toman como referencia Para consultarme Yo Hábleme mil veces Por día Por teléfono Yo consulto O mándeme mil mensajes Que yo los respondo A mil mensajes Pero ustedes Tienen que hacer Esto, aquello Tienen que Como yo lo hice En mi juventud Y hay chicos Que sí A mí me gustan Muchos chicos No doy nombres Porque no me quieren Sus actividades O decir Bueno, este es mejor Que el otro No, no En absoluto Pero hay una buena Camada, digamos No, hay sangre Vigorosa y joven Que pueda ser El periodismo Que hicimos todos Que en Catamarca Bueno, Leo No sé si Te queda alguna referencia Yo no quiero Adentrar ni abusar Y lo digo honestamente Porque ese es el estilo Del programa En los temas personales Algo lo pudimos Lo pudimos mencionar Pero simplemente Bueno, felicitarte Por Por esta Esta revancha Que buscas Permanentemente De la vida Del disfrute Así que eso Me parece que es parte Del ejemplo Que me gustaría destacar También ahora Bueno, ustedes como yo Sé que Interpretas Lo que yo digo De pe a pa ¿Por qué? Porque Sos colega Y sos Parte de ese grupo Que vino de Córdoba Y dos Apenas dos Unas parejitas Se quedó por acá Claro Sentaron raíces La familia Se casaron No, sacalo de parejita Por favor Porque después Andan diciendo cosas Bueno, me refiero Éramos jóvenes Chicos Cuando llegaron Ustedes Por eso me refiero No, obviamente Con sus Con sus respectivas familias Creo que hicieron acá Este Como yo Que hicieron Raíces Se metieron adentro Y nos Convertimos En dilectos Hijos Gracias a Dios De esta hermosa tierra Que es de la Virgen del Valle Y Fray Mamá Rotequio ¡Suscríbete!